14 horas 24 minutos, continuamos en vivo al mediodía, temperatura 19 grados 9 décimas, máxima de 21. Seguimos con la información y nos vamos en vivo ahora. Sí señor, vamos en este momento a establecer contacto con Eduardo Abella directamente a Francia para seguir conociendo detalles de estas fortalezas nazis, pero lo presentamos así. Si convierte, gana Argentina. ¡En Alonso! Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá con Andrés Chirinos, con Manuel Castro. Te saludamos. Contanos dónde estás, ya te estamos viendo. Hola Majo, Andrés y obviamente Manu, Manuel, ¿cómo andan? Estamos en un lugar extraordinario, como hace un rato les contaba Román. Nos corrimos un poquito de ese búnker en particular que él mostraba, donde estaba el pivote con las ametralladoras que supieron utilizar aquí los nazis. Y agrego algo, incluso este lugar por ser tan estratégico, estamos en el Fort Deleuze. Esto es la región francesa de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire está el río Loira, acá muy cerca, en la zona de muchos puertos. Román les contaba hace un rato, y haciendo un poco de historia, más allá que estamos en el contexto de la Copa Mundial de Rugby, y esperando por los Pumas que van a jugar a casi 100 kilómetros aquí en Nantes, el día domingo ante Japón. Deben ganar para clasificar. Hay dudas si va a jugar Sánchez de apertura o vuelve Santiago Carreras, alguna más en la tercera línea, o qué va a pasar con el número 9. Pero yo vuelvo a la historia que vivimos, porque uno llega a estos lugares y trata de poder transmitirles lo que siente. Mirá este lugar, Majo, estará ahí también Manuel, supongo, un especialista en el tema, y también Ande. Fíjense el detalle, esto es un bombardeo. Es decir, estos hierros retorcidos, miren el tamaño de los hierros retorcidos, oxidados, corroídos, obviamente no quiero ni romper, porque esto es historia pura, por el paso, si lo muevo mucho se rompe ese hierro, retorcidos, historia pura por el paso del tiempo y la sal del mar, el salitre, ¿no? Fuimos en un acantilado y acá se construían, pero aclaro algo más, que es que los franceses abandonaron este lugar antes, en 1940, cuando llegaron los nazis, que como contaba bien Román, se replegaron rápidamente, fueron derrotados y entregaron París, la capital, y luego rápidamente las tropas germanas, alemanas, se expandieron, como venían haciéndolo por toda Europa, desde el este, hacia esta zona al oeste de Europa, Francia. Llegaron a estos lugares y tomaron, hicieron el famoso muro del Atlántico, 4.000 kilómetros de costa, estamos en la zona del Golfo de Vizcaya, es decir, para que se entienda, hacia mi derecha, este brazo apunta a España, al norte de España, por ejemplo, a Asturias, San Sebastián, País Vasco, ¿no? Todo eso, allí está España, y si miro para atrás, o sea, para el oeste, para donde está cayendo ahora el sol con una puesta increíble, estaría América, para que se entienda. Entonces, era estratégico, había que defender este lugar de los norteamericanos que iban a cruzar indefectiblemente, iban a atacar por este lado. Los alemanes que hicieron, tomaron, atuviamos todo acá, tomaron, obviamente, esta zona que los franceses dejaron y rearmaron este búnker que existía, y lo hicieron más fuerte aún, pero obviamente fue bombardeado, ¿no? Sí, claro. Sí, además habían hecho, ¿qué tal, cómo estás? Estás en Nantes, vos sabés que estás en la región de Loira, pero en otro tiempo, Nantes es famoso porque ahí nació Julio Verne, pero también en otro tiempo formaba parte de Bretaña, de la parte céltica de Francia, que es donde quedaron los, bueno, Naomnet, se llama en Bretón Nantes, y ahora, claro, los separaron, viste, como es un Estado unitario, pueden hacer distintos departamentos. Pero ahí vos decías bien, ahí los alemanes habían hecho toda una línea de fortificaciones esperando el ataque, que los engañaron cuando se hizo el desembarco de Normandía, mientras los rusos atacaban por el este, que es los que en realidad tomaron la Cancillería en Berlín, pero estás en una zona histórica, bueno, los hierros se van a ir deshaciendo solos, ¿no? Ah, no, quería un dato más, perdón, que te interrumpa, porque estaba hablando en la anterior salida sobre el tema de París, vos sabés que en algún momento, y mencionaron a De Gord, en un momento querían, Hitler quería destruir París, pero el militar alemán que estaba a cargo de la ocupación en París, dijo que estaba loco, porque te acordás que siempre hubo una expresión de, arde París, y el alemán dijo, yo no voy a tocar esta ciudad, fue el propio alemán que dijo, está loco, yo esto no lo voy a hacer, no, era una etapa complicada, ¿no? Al contrario, la disfrutaron lindo los nazis, ¿no? A París, este... Y recordamos algo también, que la liberación la hizo la novena división de Leclerc, que no fueron franceses, porque entraban con la bandera tricolor y todos pensaban que eran belgas o otra cosa, y eran españoles, republicanos españoles, los primeros que entraron en París. A los franceses les costó reconocer que no fueron los primeros, pero respondían a Leclerc, ¿no? Que era un seudónimo, obviamente. Perdón, te interrumpí. Es cierto, ¿no? Es espectacular. La verdad que la clase de historia de Manuel Castro... Mirá, yo te voy a contar algo de los bombardeos, porque estos son bombardeos en vivo y en directo, digamos, no los bombardeos, pero sí lo que quedó. Vos fijate el nivel de tecnología que manejaban los alemanes para meterse en estos lugares. Es difícil acceder, digamos. Obviamente eran ejércitos modernos, si se quiere, ya en el 1940, 1939, 40, 41. Pero recordemos algo más, y a mí me impresionaba esto. El día 9 de mayo de 1945, lo va a contar Manuel también, liberan París. Ya había, bueno, cae Berlín, todo, pero digo, el 9 de mayo. El 11 de mayo, dos días después, cae este sector, que tenía 145 marines alemanes. Acá lo que estaba la infantería de marina, como suele ocurrir en las zonas costeras, generalmente la marina se hace cargo de esos lugares. Esto también pasó en algunos lugares de Malvinas, y suele ocurrir cuando Estados Unidos va a alguna misión, por ejemplo, en Oriente Medio, que van los marines, siempre salen los marines, que son los encargados de combatir en tierra, pero que se arman, que se forman en la marina, en la armada. Bueno, este lugar era de la armada alemana. Sí, infantería de marina. Que tenía 145, había 29, infantería de marina. O sea que había 129 suboficiales aquí instalados, de los 145, 121 eran, obviamente, marines rasos, y el resto, oficiales y suboficiales. Un lugar armado, mirá vos, Manuel, miren, Majo, Andy, en pleno acantilado. Fíjate ahí, donde estaba Román hace un rato, ahí lo vamos a ponchar, para que lo vean. Esa especie de techo abovedado de hormigón que asoma, es el lugar donde estaba la ametralladora. Una de las ametralladoras que tenían, de las tantas, había cuatro ametralladoras apostadas, y si me da el tiempo, les cuento que nuestra cámara ahora está yendo de espaldas, vamos a apurarnos para acceder al cañón. Que no se caiga, ¿no? Estaba enterrado, vamos a hacer turismo aventura. Si me caigo, se acaba todo acá en vivo, quedamos en la historia. Claro, quedamos en la historia. Si va a suceder, que esté filmado, por favor. A estar ahí rápido, miren lo que es el lugar. Claro. Claro, la Segunda Guerra Mundial, ahora en vivo desde acá, desde San Nacerí, la zona de Nantes, en el oeste de Francia, vamos por acá por este camino, les voy a mostrar, miren lo que es el lugar. Puedo bajar por este senderito, con cuidado, obviamente, y acá vienen turistas, por supuesto, el que quiere puede acceder, hay un poco de trekking, tenés que estar en un estado físico básico como para poder hacer esto. Como el tuyo. Miren este lugar. Más o menos, claro, como el mío. Subo rápido, porque quiero llegar al cañón, les quiero mostrar el cañón. Sí, vamos llegando, a ver. Y esto, como les decía, vos sabés que Manuel, los franceses se fueron, como sabían que venían para acá a las tropas alemanas, estamos más o menos a 450 kilómetros de París, y trataron de romper rápidamente todo lo que ellos tenían, que había quedado de la Primera Guerra Mundial. Claro. Y acá están, mirá, llegamos finalmente. Miren, el cañón, lo quería mostrar, por supuesto que acá hay una idea de conservar todo, porque son lugares históricos. Mirá, justo. Sí, estamos observando. Lo que llama la atención, compañeros, es que todo está, no hay un rincón que no esté grafitado en ese sitio. Sí, grafitado, está todo decorado, sí, con los grafitis de colores. Edu, ahí retomamos el contacto con vos. Gracias por este recorrido, por la historia también ahí entre los dos, ¿no? Y toma aire, ¿eh? Y toma aire. Dicen que tomes aire acá. Tomé, 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 subí rápido. Hasta la bisagra, mirá, quedó la bisagra de lo que eran los portones, los pórticos donde estaban los soldados. Impresionante. Impresionante. Esto es historia pública. Maravilloso historia. Te agradecemos, Eduardo, también. Ya tomé aire. A Román y te dejamos ahí recuperarte, entonces. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.